Esta vez es en serio, que te marches de mi lado Porque no te sé querer No seas tan cruel Que no ves que si te marchas, contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Hoy también te he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mis besos Te daría la noche Si el anillo aquel Que tanto me pedías Si te quedaras Si te quedaras Ya no habría más noches En las que durmieras otra vez Por Dios no te vayas Ahora si te cuento